Hay una gran confianza en el poder electoral, una gran confianza en el poder electoral. Y en el sistema electoral venezolano. Así que hemos revisado y es impresionante. Yo los estuve viendo en la noche, que me lo mandó el camarada Diosdado Cabello, y en la madrugada, mientras algunas mentes perversas desde Miami, Lucío Quindío, ustedes lo conocen, ¿verdad? Ayer, asesinaban al comandante del ejército, guerra psicológica, juventud de Venezuela, ustedes, guerra psicológica está sometido a nuestro país. Hace tres semanas inventaron una grabación con la voz del comandante Chávez y no han parado en su guerra psicológica. Ayer asesinaron a nuestro querido camarada mayor general, que está más vivo que nunca, López Ramírez, Álexis Concepción López Ramírez. Un abrazo, querido comandante general del ejército, compañero y hermano de esta batalla. Qué cosa tan... Y había voceros de estos que llaman, llámanse de la oposición, que prácticamente ya estaban dando pésame y no sé qué cosa. Y otros que se alegraban con una locura. Llegan a la locura por ahí a las 11.